Delegados de la COP16-CMPC están dando los últimos ajustes a los documentos que van a incluir las perspectivas, análisis y sugerencias para los grupos de trabajo, ministros y negociadores que participaron durante la conferencia. La presidenta de la conferencia, Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores de México, anunció este viernes que la versión final será presentada unas horas más tarde. Estos borradores los hemos redactado todos y puede que no atiendan toda expectativa, como suele ocurrir con cualquier documento que procura abordar las opiniones de tantas partes. Pero son el mejor esfuerzo que hemos logrado hasta ahora de manera colectiva. Tenemos muy poco tiempo para dar ese último empuje y poder mejorarlos. Tendremos que tomar decisiones difíciles para garantizar el que haya el equilibrio necesario dentro de cada vía y entre una vía y la otra. Dado que las partes recibieron los textos hace unos momentos, se les dará tiempo para que los analicen y, de ser necesario, hagan sugerencias para mejorarlos. Hemos estado trabajando ininterrumpidamente para lograr un paquete de acuerdos equilibrado. Necesitamos que los estados realicen un último esfuerzo y muestren flexibilidad para lograr que este sea aprobado y, con esto, enviamos un claro mensaje al mundo sobre nuestro compromiso para enfrentar el cambio climático. La secretaria Patricia Espinosa Cantellano, después del anuncio, fue ovacionada de pie por espacio de dos minutos. Gracias. 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 Gracias.